Nos fue tragando la rutina fue llenando de vacíos Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos Te deseo suerte amor, yo vivo y ya lo olvido Solo le pido a Dios darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo y el dolor Sale el alcohol, sale el demonio, un infierno, un manicomio Gritos, violencia, platos rotos como ciega la demencia Solo yo te pido amor, que nunca te abandones Solo le pido a Dios darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el amor Sangra, sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo y el amor Solo le pido a Dios Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu, arde el amor y la luz, arde ese amor. Sangra, sangra el cielo y el dolor, sangra mi espíritu, arde y se queda. Sangra, sangra el dolor, arde el amor y la luz, arde el cielo y el dolor, trozos del cielo y el dolor, se está quemando el cielo y el dolor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video